Música Cuando viví por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando viví por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidarte nunca jamás Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Música Y solo espero que me digas que sí Para no vivir en desespera Y solo espero que me digas que sí Para no vivir en desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero, Yolanda Y solo espero que me digas que sí Para no vivir en desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir en desesperado Para no vivir en desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Yolanda 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 Gracias por ver el video.